Argentino está esperando disculpas de Blest por quererle quitar la camiseta. Uno de los momentos más virales de la final de la Copa América del fin de semana pasado fue cuando Blest intentó quitarle la camiseta a un hincha argentino que, según él, lo estaba incomodando al frente del palco en el que se encontraba junto a otros reguetoneros colombianos. El fanático argentino se llama Iván Rodríguez y en sus redes sociales publicó un video en el que dio su versión de los hechos. Según él, Blest le quiso robar la camiseta porque estaba desesperado por tener la camiseta la 10 de Messi. Además, en su narración de los hechos contó que los artistas colombianos fueron quienes iniciaron insultando primero al Diu Martínez y después cantaron en contra de los argentinos. Sin embargo, según lo que se escucha en los videos, son canciones tradicionales en los estadios latinoamericanos. El argentino añadió que tuvo que correrse filas adelante, puesto que desde el palco de artistas colombianos le estaban lanzando cerveza. Blest, por su parte, desde el lunes quiso aclarar la situación y mediante sus historias explicó que él se hace matar por su país y que cualquier persona hubiese hecho lo mismo si se hubiesen querido burlar de sus colores. Maluma también explicó que él nunca peleó con ningún seguidor argentino. La polémica creció a tal nivel que Leandro Paredes, jugador argentino, comentó una publicación en la que en tono de burla escribió, si quiere una, que avise y se la mandamos firmada, refiriéndose a la camiseta albiceleste. Si le gustó esta información, recuerde darle like, suscribirse y ver más contenido. Para más información, pulso.com